Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado De un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero solo soy una más Cansada de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque solo soy una más Pero si pensás que estoy derrotada Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido a todo esto Las noches de frío Mejor ni nacer Las de calor se escogen Matar o morir Y así nos hacemos argentinos Nos pildan de ladrones Marigas, faloperos Y ellos sumergieron a un país entero Porque así se roban más dinero Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para